Hola chicos, estamos aquí en el malecón de Miraflores, buscando qué hacer, ya que no pude viajar fuera de Lima, así que necesito un poco de deporte y aventura, y voy por eso. Hola chicos, acabo de llegar a Paraporto Miraflores, aquí Luchito me está esperando para hacer parapente, y luego me voy a Action Valley a hacer bungee jumping con mi amigo Diego Mesa Cuadra. Hola, soy Rosy, soy Pepecho, y acá en Action Valley, me voy a saltar hoy. Hola, acá en Paraporto Miraflores, vamos a empezar a volar. Ya saben, si no pueden salir de Lima, esta es la mejor aventura para un fin de semana, super adrenalinico, acá en Paraporto Miraflores. Paraporto Miraflores. Vengan para volar. Un bonito día. Sí. Ahí está. Ahí está la vista. Si me trae el celular, lo recono por favor. Gracias Luchito. Vengan a volar. Muy buen vuelo. Sí, vengan todos a volar acá, para Paraporto Miraflores. Ya saben, buscan a Luchito. Muy buen vuelo. Y aquí Roses. Muy buen vuelo. Muy buen vuelo. Gracias por la parte de mi. El peor es gracias Luchito, los máximos, acá sí que ya saben. Vengan acá un fin de semana, super espectacular. A vivir full adrenalina, si no pueden salir de Lima. Me encuentro nerviosa. La verdad que son 50 metros, pero igual, los nervios me matan. Y eso sí es un tema. Ya puede ser. Ay, Rose. Qué bello. Vamos, Rose. Ya sabes, sin dudarlo, por favor, no me decepciones. Listo. Hola, soy Rose, soy Mecho y acá en Action Valley voy a saltaros. ¡Ay! Tres, abre los brazos. ¡No! ¡Abre los brazos! ¡No puedo! ¡Vamos, Rose! ¡Sí se puede! ¡Un peñisconcito! ¡Chiquitito, no más! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Y ahí está! ¡Qué rico! ¡Ay, mi barriguita! ¡Se sacude! ¡Está loca, poseída! ¡No sabe qué hacer! ¡Así es el Bungie! ¡Y ya sabes, no te quedes con las ganas! ¡Salta 50 metros! ¡50 metros de pura adrenalina! ¡Somos Action Valley! ¡Con más de 20 años de experiencia! ¡Y tú, qué estás esperando! Todavía estoy así. Gracias, Action Valley. Gracias, Action Valley. ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Tres, dos, uno! ¡Abre los brazos! ¡Ah!